Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC y Chivas de Guadalajara igualaron 2 a 2 en amistoso disputado en el Dignity Alte Sports Park en Carson, California. En buen encuentro, los Diablos Rojos del Toluca y Chivas de Guadalajara empataron 2 a 2 en encuentro de preparación disputado la noche del sábado en el disputado en el Dignity Alte Sports Park en Carson, California, Estados Unidos. Fue un duelo de exigencia en el que el entrenador Ignacio Ambriz tuvo oportunidad de ver en acción a elementos jóvenes en la primera mitad, plantando a una oncena de experiencia en el complemento, pero en ambos casos con un accionar aceptable. Chivas consiguió la ventaja tempranera, apenas NL minuto 1, en jugada que nació de un saque de banda por sector de la izquierda. El rebaño lo cobró al área, de cabeza Ronaldo Cisneros lo dejó para Alexis Vega, quien no logró controlar, pero le salió el servicio. Carlos Cisneros entró a segundo poste, estirando la pierna derecha, para clavarla en el arco y poner el 1 a 0. Los Diablos lograron emparejar al 29. En jugada de Isaías Violante por derecha, el juvenil puso el servicio al área para Iván Gacelo López, quien realizó muy bien la función de poste y dejó el esférico para la llegada de Omar Rodríguez, quien recortó hacia la zurda y fusiló a la salida de Jiménez, clavando el 1 a 1. Cerca del final, Chivas consiguió retomar la ventaja. Al 45 minutos, en un desborde de Alan Mosso por derecha, el servicio al área fue para el 8, Guzmán, quien entró prácticamente solo y definió el 2 a 1 con parte interna del botín derecho. Para la segunda mitad, Nacho Ambriz mantuvo en la cancha a Juan Gamboa, enviando al terreno de juego a Luis García, el regreso de Carlos Emilio Rantia, Jorge Torres Nillo, Camilo Zambetzo, Sebastián Saucedo, Fernando Navarro, Brian Angulo, Claudio Baeza, Andrés Mosquera y Carlos González. El juego mantuvo buena dinámica y Chivas siguió con la presión, en busca de aumentar la ventaja, pero Luis García hizo una buena labor defendiendo el arco. Toluca tuvo una nueva opción, a balón parado, que Fernando Navarro aprovechó, marcando el 2 a 2 para los Diablos al 72 minutos. De pierna derecha, el tiro superó la barrera y se clavó al ángulo superior derecho. Por otro lado, ¿qué dijo Ambriz sobre el duelo amistoso entre Toluca y Chivas de este sábado en Los Ángeles? El estratega dijo que la idea futbolística del rebaño es adecuada para mantenerse activos en esta fecha FIFA. Si algo tiene Chivas es que es un equipo muy dinámico, ha cambiado de entrenador y lo están haciendo bien. Estamos muy pegados en la tabla general, pero más que nada es aprovecharte, tomar ritmo, ver a jóvenes que traigo también, los haré jugar. En este sentido, refirió que sus Diablos también quieren seguir mejorando y pensando en afrontar el último tercio del clausura 2023, verán a un equipo a lo mejor diferente a lo que vengo poniendo, pero me quedo tranquilo porque hay un funcionamiento que tenemos, que los chicos lo saben. Llevan trabajando con nosotros más de un año y eso buscaré mañana. Ver a los jóvenes cómo se van comportando, porque el día de mañana tengo que hacer una base de mexicanos importante para que el equipo siga creciendo. Explicó el capitalino que al momento el funcionamiento en su plantel es aceptable y los resultados los han acompañado. Sin embargo, no es momento para echar campanas al vuelo, parece que el equipo ha venido de menos a más. Hemos tenido una regularidad que nos ha permitido mantenernos entre los cuatro primeros ahora. Viene lo más complicado, el cierre de torneo en donde todos buscaremos sumar puntos ya sea para meterse algunos entre los 12, otros entre los primeros cuatro lugares. Nacho insistió que los objetivos están puestos y concertarlos dependerá de lo que su plantel ofrezca en las jornadas sucesivas. Finalmente, el entrenador reiteró que este semestre la mente está puesta en la misma meta que en la apertura 2022. Eso me permite estar todos los días luchando por que este equipo esté en los primeros lugares.